Hola gente, ¿cómo andan? En este episodio 26 de nuestra emocionante serie de Tailandia los llevaré a explorar el vibrante mercado nocturno de Cravi, un lugar lleno de vida y cultura tailandesa que no se pueden perder. Ya saben ustedes que por temas laborales nos quedamos en Cravi más de lo que planeamos en un comienzo, así que después de un mes podemos decir que ya nos sentimos, un poco locales acá en Cravi, un lugar famoso por su belleza natural pero también hogar de un mercado nocturno que está muy pero muy bueno. Cuando el sol se pone y las luces comienzan a brillar, el mercado nocturno cobra vida y aquí van a encontrar una variedad de experiencias que les va a encantar. Lo primero que van a notar al llegar al mercado es la amplia gama de puestos y vendedores ambulantes, desde ropa colorida y artesanías exquisitas, hasta souvenirs únicos y joyas hechas a mano. Acá van a encontrar tesoros auténticos de Tailandia que seguro se van a querer llevar a casa como recuerdo. Pero eso no es todo, el mercado también tiene un lindo escenario donde muchas veces van a poder disfrutar de música en vivo y si no, algún niño como este, el que acaban de ver, que no tenga vergüenza y les alegre la verada. En ocasiones normales pueden relajarse y disfrutar de actuaciones locales desde música tradicional tailandesa hasta grupos contemporáneos que tocan éxitos conocidos por todos. La música de acá, créanme, que crea una atmósfera encantadora que se complementa perfectamente con la energía positiva que tiene toda la gente tailandesa que visita el mercado. Si son amantes de la comida también están en el lugar adecuado. Aquí ofrecen una deliciosa variedad de platos tailandeses que los van a satisfacer y hay para todos los gustos. Ustedes ya saben que yo soy fanático del padai y acá lógicamente lo encontrarán y podrán explorar la gastronomía local de Tailandia de una manera auténtica y también económica. ¡Gracias! 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 Más allá de todos estos aspectos positivos, lo que realmente hace que el mercado sea especial es la calidez y amabilidad de la gente tailandesa. Los lugareños están siempre dispuestos a recibir a los visitantes con una sonrisa y compartir su cultura y tradiciones. Esta hospitalidad es lo que hace que cada visita al mercado nocturno de Cravi sea una experiencia inolvidable y que yo personalmente ame a la gente de este país hermoso que es Tailandia. Así que ya saben gente, no se pierdan la oportunidad de explorar este mercado nocturno en su próxima visita a Tailandia. Este lugar es una ventana a la rica cultura tailandesa y una muestra de la belleza y la energía que este país tiene para ofrecer. Disfruten su estancia y descubran todo lo que Cravi tiene para ustedes. Lógicamente, como les digo siempre, no se olviden de darle me gusta para que el canal siga creciendo y si todavía no se suscribieron, por favor suscríbanse que es gratis y realmente ayuda un montón. Gracias por mirar y nos vemos la próxima, lógicamente acá por las calles de Tailandia. Chau chau.